Dice que me quiere y yo no sé pa' qué Pero no voy a volverme loquito Yo sé que tú sabes jugarla muy bien Pero no me va a tener cielo pidiéndole a grito Tú eres una tóxico pata mujer Y sabes cómo calentarme el hocico Y es que pa' mí tú lo haces rico Tú sabes que yo no me quito Yo me voy directito pa' tu ombligo Tú eres una tóxico pata mujer No hablemos del pasado que está podrido Que todavía somos unos niños Y recordaremos con cariño que el futuro... ¡Gracias!